He conversado con varios consejeros de la asociación de los distintos pueblos que componen la comisión y todos me hacen referencia a muy buenos niveles de ocupación. He hablado con Gabriela Cachayú puntualmente de Villa General Verano y bueno, la villa realmente un nivel excelente de ocupación, tenemos este evento deportivo que va a también atraccionar una llegada bastante importante de personas, así que realmente creo que va a ser un fin de semana que viene justo en este mes de temporada baja, de alguna manera... No es tan baja, ¿no? No, ya no es tan baja, pero bueno, siempre una inyección viene bien, así que creo que va a ser, tengo información de que va a ser un fin de semana muy muy bueno, que encima es súper largo, así que creo que va a ser un lindo derrame para la economía regional. El 29% de las plazas hasta ayer estaban reservadas aquí y el 98% en la cumbrecita, seguramente son un poco los destinos que encabezan la preferencia en esta época, sobre todo. Sí, como siempre te digo, Karina, o sea, muchas veces hablar de porcentajes no es del todo justo, sobre todo considerando la AHA compone el valle entero, pero a ver, hay destinos que son más veraniegos, destinos que tienen otra propuesta, en esta fecha eso se nota y bueno, claramente hay algunos lugares que están picando ciertamente en punta, pero la ocupación me parece que a lo largo y a lo ancho del valle va a ser realmente muy buena. Una línea solamente sobre julio, ¿cómo vienen las vacaciones? Vienen bien, vienen bien, hay un muy buen piso de reservas, realmente me parece que seguramente creo, y ahí sí me animo a pensar que estamos por encima del 50% y eso me parece que es muy bueno, así que creo que vamos a cerrar unas vacaciones de invierno muy aceptables.